El mirar realmente es el sol Sabiendo que no puedo querer quedar hasta el más allá Sabiendo que solo muerto es como querer Tener a ese corazón que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer Ni yo debo Ella tiene otro amor Que me da su calor Y pegar el horno de vez Y la veré muy feliz Aunque a veces pienso que todavía me dio Y no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue el mar y sol Cuando la conocí Ella tiene otro amor Que me da su calor Y no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue el mar y sol Cuando la conocí Yo no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue el mar y sol Cuando la conocí Y no sé si mañana la veré en mis brazos Y no sé si mañana la veré en mis brazos